Y esta más para todas las chicas malas que están bien. ¡Ahhh! Ya casi ni me levantaba. Se anda drogando, ¿cómo está la jugada esa? Eso ve como cuatro o cinco pastillas. ¿Trae problemas? Pues una para la presión, otra para prevenir una posible infección en la garganta, otra para complejo B. Y así pues vitamina B. ¿Quiere decir que usted tiene apariencia juvenil, pero en realidad es un viejito ya, compañero? Tiene todas las enfermedades del mundo. Ya tenemos millas recorridas, Víctor. Bueno, los legisladores electos del PRI acordaron impulsar las candidaturas únicas de Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa para coordinar las bancadas PRIistas de diputados y senadores del próximo Congreso de la Unión a instalarse el 1 de septiembre. Los PRIistas ratificarán el jueves con su voto a sus próximos coordinadores. Entonces, fíjense cómo cambian de silla nada más, por ejemplo, Malio y Gamboa Patrón, ¿no? Hay un clan político muy poderoso que es el que reparte las tortas en el Partido Revolucional Institucional. Y de esto también se da cuenta la sociedad. ¿Cómo la ve, Gustavo? Pues sí, por lo general, ya ves en la cuestión de los sindicatos y todo eso, pues es algo ya viejo. Y esto pasa en todos los partidos políticos, porque luego se le achaca a uno solo. Pero por lo general, si vemos la historia tanto del PAN como del PRD, estamos viendo que son los mismos nombres los que van de una diputación federal al Senado y en los estados igual. En los estados igual, aquí tenemos los ejemplos de clanes, precisamente como tú decías, que se pasan las posiciones de alguien a otro, que son parte del mismo equipo, ¿no? Y son los que no dejan subir ni dejan alternativa a los otros grupos, que por lo general siempre vienen por eso las divisiones y los pleitos internos, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, primero que nada, ¿no? A toda la gente que nos escucha, aquí la gente que está presente en la mesa. Sí, efectivamente, ¿no? Solo que a diferencia de los otros partidos, incluyendo, pues, Partido Acción Nacional, a sabiendas, ¿no? Que también hay grupos de poder muy grandes ahí, pues no caen tanto en el descaro, ¿no? O sea, independientemente de que sí caen en esta ocasión, por lo menos, esto sí fue simplemente cada quien se cambió de estafeta, simple y sencillamente, ¿no? Y como tú dijiste, Víctor, efectivamente, la gente, supongo yo, se da cuenta de esto, ¿no? Y se da cuenta de los grandes clanes y que ya lo han hecho, pues, prácticamente una forma de vida, ¿no? De estar recibiendo dinero de la nómina. Fíjense, Joel Ayala, Almeida, Baja Californiano, otra vez va a ser senador de la República. Este, como cuántos años tendrá en la Tandariola, allá en el Congreso de la Unión, Joel Ayala, Almeida, aún es diputado federal, fue hasta representante en la Asamblea del DF, ¿no? Acaba de salir, creo. Uy, qué maravilla, ¿no? Son chapulines verdaderamente profesionales. Se mueve, se mueve, Joel Ayala, en esta cúpula. Fíjense, su poder político y económico de este líder nacional, de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FESTE, es tan grande que se dio el lujo de regalarles camionetas del año, camionetas grises que todavía traen a diputados del Partido Revolucional Institucional y a uno que otro de la oposición, entre comillas, de Baja California. Ahí andan las camionetas con placas de la Condesa, por allá, ¿no? Del Distrito Federal, de una agencia automotriz de la Condesa, allá en el DF. Bueno, este accidente terrible ocurrido ayer en Caborca, murieron 14 bajacalifornianos, la mayoría de playas de Rosarito, fíjense, son integrantes de la Iglesia de la Luz del Mundo. Hubo 16 muertos ahí o más, pero terrible. El gobernador José Guadalupe, un millán de inmediato, ordenó que se abocara personal del gobierno del Estado a ver cómo se puede ayudar a los familiares, ¿no? A los familiares de las víctimas, con los gastos funerarios, con la transportación de los cuerpos, etcétera. Lo mismo, el alcalde de Rosarito, Javier Robles Aguirre, están pendientes de esta terrible tragedia. Iban para Guadalajara y fue un encontronazo contra un tractocamión. Un saldo de 16 personas fallecidas y 4 lesionados. Dejó ayer un aparatoso accidente en el kilómetro 173 del tramo carretero Caborca-Sonohita. 14 de las víctimas eran integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo de Rosarito. Fíjense, estas personas que practican este tipo de religiones consideran que la muerte no es mala, ¿no? Así es, güey, así es. Es el encuentro con Dios, el encuentro con la eternidad. Bueno, pues sí, esa es la dimensión, bueno, ese es el enfoque que le dan precisamente a la muerte, Víctor, ¿verdad? Un encuentro con Dios. Estos hermanos de La Luz del Mundo, ¿verdad? Ellos en Guadalajara tienen un templo muy enorme. Para ahí iban, para Guadalajara. Así es, me imagino yo que tenían un encuentro nacional o regional por aquel rumbo, ¿no? Según yo, en todas las religiones, ¿no? La muerte no es nada malo, tampoco, incluso en la católica, tampoco es algo malo, simplemente es una transición, es un pequeño cambio. Somos y no somos, sencillamente, ¿no? Nos convertimos ya en objetos. El fatal accidente ocurrió al impactarse de frente un trailer y una camioneta cuando esta última invadió carril y no se percató a tiempo del otro vehículo, es decir, le responsabilizan a donde iban estos peligreses, ¿no? Según un comunicado de la Policía Estatal Investigadora Pey de Sonora, en donde, por cierto, el que las manda a tocar es el hijo de Lolita de Méndez, ¿de nombre? Se llama Ulises Méndez. Ok. El choque fue registrado ayer alrededor de las 4.45 horas, todavía está oscuro, ¿no? Poco antes de las 5 de la mañana. En el accidente participó una camioneta de la marca Ford Línea Econoline, de color blanco con placas de Baja California, la cual circulaba de norte a sur y al parecer invadió carril, lo que ocasionó que chocara de frente contra un trailer de la marca Kenworth modelo 1963 de color blanco con placas del Servicio Público Federal que transitaba de sur a norte, es decir, venía para este rumbo, es rumbo mexical y rumbo a San Luis por ahí, ¿no? Poco después del impacto, la camioneta se incendió completamente, lo que dejó en el lugar de los hechos a 15 personas sin vida, de las cuales 14 viajaban en el interior de la camioneta y aún no ha sido identificadas. Más adelante les vamos a dar algunos nombres ahí, ¿no? Asimismo, perdió la vida un menor de 10 años que viajaba en el trailer y respondía el nombre de Rigoberto Jesús Hernández Oliven. Personal del Cuerpo de Bomberos de Caborca manifestó que minutos después de llegar al lugar del accidente, la camioneta ya se encontraba completamente calcinada y las personas que se encontraban dentro ya habían fallecido, por lo que se dispusieron a apagar el poco juego que quedaba en donde su prioridad fue poner a salvo al conductor del trailer, José Oliven, de 55 años, con domicilio en Tlaquepaque, Jalisco. Mismo que presentó estallamiento de vísceras y policotundido, golpes severos en todo el cuerpo, por lo que falleció en el Hospital General de Caborca mientras recibía atención médica. Los lesionados son el conductor de la camioneta, Cristian Vega Valdés. Fíjate, sobrevivió, ¿no? Sobrevivió el chofer de 37 años. Cristian Vega Valdés, que presentó fractura de pelvis, varias heridas en el rostro y traumatismo cronioencefálico, así como la hija y los nietos del conductor del trailer, Patricia Janet Oliven Rodríguez, de 24 años, a quien se le diagnosticó traumatismo cronioencefálico, neumotórax izquierdo y broncoespasmo severo, por lo que ambos, por la gravedad de la situación, fueron trasladados a Hermosillo para las atenciones correspondientes, junto con los niños Christopher y Yosan, ambos de apellido Hernández, Oliven, de 5 y 3 años, quienes se encontraron estables y sus familiares provenientes de Jalisco se harán cargo de ellos mientras se estabilice la situación. Pues una tragedia, Alfredo Escobar, director de Protección Civil del Estado, confirmó que el accidente de carretero se efectuó en el tramo Caborca-Zonoíta. ¿Algún comentario, Luis? No, pues ya son varias semanas, ¿no? Habíamos tenido muchos accidentes catastróficos que envuelven a Baja California, recordar hace unos días la situación de los dos camiones que chocaron en la carretera de San Luis, motociclistas, ha habido muchos accidentes, ¿no? El desbarrancamiento, la volcadura en La Rumorosa recientemente. Exactamente, ha habido muchos accidentes de estos últimos días, este periodo vacacional también, podemos agregar que algo que ha sido constante son los accidentes. A ver, Gustavo, ¿alguna opinión, Gustavo? ¿Te quedas tieso, Gustavo? No, no, no quiero que no quieras participar ahora, ¿o qué? Estaba viendo. ¿No traes problemas de presión, tú también? No, creo que no. El mareo. Trae una pastilla ahí, compañero, tú estás acá, ahí trae una. Oye. Sé que trae todo. Trae una botica en el maletón ahí, ¿no? No, yo estoy comiendo avenita para... Primero los auxilios. Oye, aquí llega, usted puede ser un médico charlatán, compañero, pero estaba consultando hace rato aquí en el pasillo, repartiendo pastillas, aquí a compañeros, aquí de Redrama, el compañero Carlos Ivanoviz Petrovsky, no está violando la ley ahí, le puede caer el rorro, Robledo Silva. Son para consumo propio, compañero. El medicamento. Ayer, porque ayer lo torcimos ahí en la sala de prensa del Congreso del Estado, este, completamente dormido, compañero, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa, pues? Agotamiento, Víctor, agotamiento. Le voy a mandar a Cancún, compañero, con culipe. Ahí le vamos a pedir de favor a Marcos Negrete y que le preste un cuartito ahí de su residencia. Ah, del exactamente. Solo a... No, estaba viendo aquí que lo feo que quedó la camioneta, y aquí Ivanovich puede decir, hasta decir cuáles fueron las causas de este accidente, no, pues él ya tiene mucha experiencia manejando en carretera ese tipo de unidades. ¡Gas! Y este... No, 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 este tipo de vano, este, lo que pasa es que ahí, más que nada... ¿Se durmió o algo? O sea, va a haber, este, parpadeado ahí el chofer. Yo conozco un compañero reportero que platica que es piloto aviador y que tiene trajes, y que tiene yates, y que... Pues sí es piloto aviador. Y que agarra, que agarra... No, no, no. Que agarra este... A ver, adelante. Pero lo que sí, este, estaba yo ahorita reflexionando sobre la peligrosidad del tramo carretero desde San Luis hasta Caborca, ¿no? Y ya está más amplia la carretera, ¿no? Ya está un poco más amplia, y ya de Caborca para allá se puede decir que ya está, hay una parte donde ya... Lo que dice es que invade el carril que venía de esa manera, y quizá no te habrá tratado de rebasar o algo así, no dice ahí en la información, ¿verdad? Puede, eso fue en la madrugada, ¿no? A las 4 de la mañana, es que salieron desde la 1 y 2 de la mañana. Es que en ocasiones, Rosarito. De Rosarito. La verdad, este... Ah, caray, ¿iba volando entonces? No, pues tres horas de Rosarito. ¿Hay diferencia de hora con Sonora? Sí. Sí, 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 hay una hora. Una, no, ahorita hay una. Ahí el detalle es de que, este, nosotros hemos viajado también de noche, pero nosotros nos hemos ido por, por este, de aquí a Peñasco, por la costera, y de Peñasco, este, ahí nos vamos despacito, despacito, hasta Caborca, ¿no? Sí. Hasta Caborca, y de Caborca para allá, ya está un poco más amplia la carretera, este, por la cuestión de seguridad, ¿verdad? Pero, pero, pues cada quien, cada quien este, cada quien elige su, su, su trayecto, su ruta, ¿no? Este tramo desde San Luis, Río Colorado, Sonora, hasta Caborca, pues algunos le llaman la carretera de la muerte, ¿no? Pero sí está peligroso porque nada más es un carril de ida y uno de regreso, y hay ocasiones en que ni siquiera para estacionarte de emergencia hay un acotamiento. Y es una zona muy transitada y nunca se han preocupado por hacerlo de doble carril, ¿no? De cuatro carriles aquí, ahí, a pesar de tanto accidente. ¿Cómo estuvo? A ver, ¿querías comentar algo? Te rebaté la palabra. No, era eso. Villa, ¿cómo estuvo la, la, esta reunión entre el secretario general de gobierno, Francisco García Burgos, Felipe Cuamea, y varias mujeres, varias mujeres ahí en el museo de la Universidad Autónoma de Baja California? Sí, investigadoras, más que nada, ¿no? El hecho, el motivo de la reunión era para presentar, ¿no? Una, una investigación, un proyecto, ¿no? Que se está haciendo por parte de la UABC en torno a la violencia de género. Recordar que el mismo secretario, exsecretario de Gobernación, Autónoma Cortona Benavides, traía mucho este tema, ¿no? Últimamente, para evitar la violencia de género y ver en qué cantidad o en qué medida se presenta aquí en Baja California. Dice que se señaló en la misma conferencia que Baja California es de los números más altos, ¿no? En torno a violencia de género entre las parejas. Y, pues, fue prácticamente esto, ¿no? Donde, por el motivo de la reunión en el SIC Museo, ahí el mismo rector de la Universidad, Felipe Cuamea, dio algunas cifras, ¿no? Y algunos datos referentes también a la, bueno, a la nueva plantilla de personal, bueno, a los nuevos seleccionados de estudiantes de preparatoria que lograron entrar a la universidad. Se habla de que fueron 18 mil lugares en la UABC, ¿no? Y alrededor de 53 mil son los que tienen en total en el estado, 18 mil nuevos, contando esto, ¿no? En total fueron 23 mil. Es un mundo, ¿no? Es un mundo de jóvenes estudiando, ocupados. En total fueron 29 mil 300 los alumnos que buscaron un lugar en la máxima casa de estudios, de los cuales solo 18 mil pudieron entrar, ¿no? ¿Cuántos quedaron fuera? ¿18 fue? Pues más de... 11 mil alrededor. 11 mil fuera, fíjate. No, siguen siendo muchos, ¿no? Hay muchas universidades privadas, ¿no? Ahí encuentran, muchos encuentran acomodos, los que tienen poquitos, poquitos recursos, posibilidades, este, pero hay muchas universidades patito, ¿no? Hay universidades que te están ofertando licenciaturas en derecho, por ejemplo, en tres años. Oye, eso es una estafa, es un verdadero fraude. Tengan mucho cuidado, pues, con las universidades patitos, porque, pues, sería estarse engañando a sí mismo. ¿Para qué quieren profesionistas mediocres en la calle, no? No, y por otra parte, ¿no? El hecho de que el gobierno del estado, el gobierno federal, no le presten tanto, bueno, no le den el recurso, o más recurso, ¿no? A las mismas universidades, genera esto, ¿no? Que existan muchos estudiantes que quedan fuera de la universidad, porque no hay espacio para ello, sencillamente, ¿no? Solo hay una universidad aquí pública, bueno, también el Politécnico acaba de abrir, ¿no? Pero no tienen tanta fuerza, y facilita, ¿no? Que haya este tipo de universidades que por dos años, tres años, ya puedas obtener un título, o por lo menos terminar una carrera, y a veces ni siquiera te dan el título, ¿eh? Porque hay muchas que ni siquiera están certificadas. Y el mismo, la misma, y CEP, no pide reglamento, no tiene un reglamento muy específico y muy concreto, ¿no? Para este tipo de universidades, y por eso se presta esto. Le encargué a mi amigo Hugo Rualcaba, a este comunicador, que me trajeran unos cinco títulos allá en la Ciudad de México. Hay una, ahí, por ahí, no, cerca de Zócalo, ¿no? La plaza de Santo Domingo. Una licenciatura en periodismo, uno de derecho, y de una vez, uno de doctor en medicina. Para Carlitos. Para Carlitos. Sí, y los hacen igualitos, ¿no? Los hacen igualitos, hace poco agarraron una banda, ¿no? Una banda de falsificadores. Entonces, por cierto, Carlos, dejaron la libertad, tenía razón, a la chiquitita mamá, ¿cómo le dices? A la belleza. Ah, la muchachita que venía. Los dejaron libres, fíjate, porque. Por ahí está la nota, ¿no, Gustavo? Por ahí la tienes en la mano. Sí, aquí está, quedan libres clonadores de tarjetas, es la nota principal del mismo periódico. Hasta un ingeniero estaba ahí, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, ahí les voy a decir, cuando usted lo estén asaltando en una, cuando esté sacando dinero, en algún banco, en algún cajero, si está un tipo ahí atrás de usted amenazándolo, una mujer, etcétera, si usted marca la clave del RES, inmediatamente la central de, en donde tienen el control ahí de seguridad, se dan cuenta que lo están asaltando, e inmediatamente se abocan, ¿eh? Ahí les pasamos el tip, por si algún día les ocurre. Ah, caray. Pero tiene. Cuidado con el perro, compañero. Pero tiene que ser de, del último número, igualito, ¿no? Corridito. ¿Sabes qué, Gustavo? ¿Tú andas enfermo? Ah, no. Afónico. ¿Tú le pasillas ahí? No, no, antibiótico. Ese es amor, ese es amor al trabajo, el que presenta Gustavo García Rivas, ¿no? Antibiótico. Claro que sí, o sea, entonces, si mi, si mi clave es 1326, ¿qué tengo que marcar? Al revés, compañero. Al revés. Oye, ¿qué pasó, compañero? 62-31. ¿Qué crees que somos tardados o qué, compañero? No, 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 no. Tienes que empezar con, de, de, con el número y, y lo, nada más. Se tiene que parar de cabeza, compañero. En el mismo orden, porque, por ejemplo, si es 48. Oye, está, ¿qué pastilla a hacer? ¿Qué pastilla le va a dar la vista, compañero? 48, 30, hay gente que va a marcar 30, 48, y no tienes que marcar 48, 30, 0, 3, 8 y 4. Compañero, rueguele Dios que no nos esté yendo el gorro padilla, porque en altos momentos Carlos Ivanovi está sacando pastillas, ¿de qué son? Es ciproflaxina, es antibiótico. Es ciproflaxina. Ciproflaxina. Oye, pero eso debe ser antibiótico para la garganta. Eso debe ser recetado. Me lo recetaron a mí. Está cometido más, se lo estoy enseñando. Nomás se lo estoy enseñando, me lo recetaron a mí. Ya se lo había dado, güey. Está cometiendo un delito ahí. Como acá de Romel y todo el equipo aquí para la cárcel. A ver, remata el tema que tenías ahorita, güey. ¿De qué estabas hablando? Ah, no, no, de lo que decías sobre los clonadores de tarjetas que se te están asaltando, el número. Porque muchas veces la gente se confunde, tiene que decirlo al revés. Por ejemplo, si dices que es 48, 30, unos van a poner 30, 48, no, tiene que ser 0, 3, 8 y 4, por decirte así. De derecha a izquierda. Ah, bueno, derecha a izquierda, ándale. Así es, bueno. Sí, cierto. Sí, efectivamente. Bueno, no. A ver, vamos a quemar polvo de una destruz, pues. Bueno, la nota principal del diario mexicano es la que tú comentabas. Métale, fierro, porque hay muchos temas ahí. Que eran libres clonadores de tarjetas. Agentes policíacos realizaron un cateo indebido a casa del chino. ¿Cateo es golpear o qué es, cumpleo? ¿Qué es cateo? Cuando se meten a la casa, cumpleo. Ahí, de manera agresiva, si lo podemos llamar así. ¿Vante? No, 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 no. Bueno, un cateo es la acción de representantes de la autoridad que responden a una orden de un juez para introducirse a una propiedad particular y buscar elementos de delito. Eso es un cateo, ¿no? Sí. Lo otro es allanamiento de morada, sea de quien sea. Va para adelante, toma paloma, tremenda clase, le di noco, pero de derecho, cállate piedra. De derecho penal. Entonces está mal el término cateo indebido. ¿Mande? Entonces está mal el término cateo indebido. Está correcto, cateo indebido, ¿cómo no? Bueno. Porque existe también el verbo catear, ¿no? De golpear. Sí, también, efectivamente. A pesar de que policías ministeriales detuvieron en flagrancia cinco personas por ser parte de una presunta banda de clonadores de tarjetas bancarias, están libres porque un agente del Ministerio Público de Orden Común realizó un cateo sin autorización de un juez. Debido a este incumplimiento al Código Federal de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la delegación de la Procuraduría General de la República de Baja California, determinó dejarlos en libertad bajo la reserva de ley, según consta la averiguación previa PGRBC Tijuana 226-12, a la que tuvo acceso el mexicano. La autoridad federal advierte que por orden de agentes del MINIS, pase a la página número 4, del Ministerio Público de la Unidad Integral Contrarrobos, entraron sin orden de cateo a la casa propiedad de Mateo Liu Guzmán, el chino de 29 años, identificado como líder del grupo dedicado a la instalación y vigilancia de mecanismos para clonar tarjetas de cuentavientes, específicamente del Banco Santander, ubicado en Plaza Río. En la averiguación previa, iniciada en la Procuraduría General de Justicia del Estado y remitida por incompetencia a la PGR por tratarse de un delito federal, solo se explica que el hombre buscaron por las características físicas aportadas por el personal del banco y fue cuando lo aseguraron en las inmediaciones de la casa. Con eso, confío, bríquense, confío. Bueno, esa es la nota principal del periódico. Mueren 14 en Baja California, mueren 14 en Baja California, en Caborca. Asistirá un Ministerio Público a los cateos, es otra nota de Zahid Betanzos, un compañero. Salen por Otay los migrantes, medida temporal. Murieron 14 Baja California, es la misma nota, está en la misma página principal. Presas en cruce a los Estados Unidos, vulnerables. Y estas son las notas principales en la sección principal y en la sección mexical y cayeron aquí otros dos clonadores de tarjetas. Confiesan que trabajaban para el Calimba de Tijuana. Y estas son las notas principales del periódico El Mexicano. Y seguimos con la voz de la frontera. La nota principal es, mueren 16 en choque, 14 eran de Baja California, en contronazo entre una camioneta y un tráiler en la carretera Caborca-Zonoíta. 14 miembros de un grupo religioso de playa de Rosalito fallecieron en un accidente. Y en la parte superior, caluroso recibimiento a Abuelo Álvarez. Y en otra información, caen otros dos clonadores detenidos en Mexicali por clonación de tarjetas. Abuelo Álvarez es el arquero erradicado en Mexicali, que estudia en el CETIS, ¿no? Sí. Que estuvo en las Olimpiadas. A ver, compadre, mándenle una felicitación al abuelo ahí, compadre. Muchas felicitaciones a este muchacho Luis Abuelo Álvarez. Por cierto que se lo encontró y lo subió al Facebook, este Alfredo Oscarate, ¿no? Venía de mi abuelo y aquí en el aeropuerto vio que mucha gente estaba ahí esperando a alguien. A ver, creyó que eran para él, ¿no? No, él hizo la aclaración ahí. Resulta que era el recibimiento para este muchacho Luis Abuelo Álvarez. Y ahí aprovechó este Alfredo Oscarate, se tomó una fotografía con él y la subió al Facebook. Perfecto. Adelante, Gustavo. Adelante. Descarta el PRD Alianza con el PAN en Baja California. Otra información, nueva etapa del programa Expresiones Anravi TV. Esperan a tres mil cazadores en esta temporada cinegética. Y gobierno y UABC contra la violencia de género. Esa es la parte inferior y es una información en que la Universidad Autónoma de Baja California y el gobierno del estado acordaron trabajar en conjunto para brindar a las mujeres una vida libre de la ciudad de Baja California. Toma paloma. Y esa pues es la información principal que trae la voz de la frontera en su portada. La crónica. Cateos sin orden son ilegales, dice la PGR. Afirma el nuevo delegado de la Procuraduría General de la República que las detenciones cuando se irrumpe en una vivienda sin una orden de cateo. Es correcto. Es correcto. Son ilegales. Por eso es que salen libres los presuntos delincuentes. Bueno, en catorce de Baja California, Trashoque, en Caborca. Aquí viene una fotografía donde dice, bueno, Orgullo Cachanilla. Luis Abuelo Álvarez llegó ayer a Mexicali luego de su destacada participación en los Juegos Olímpicos de Londres, donde en equipos finalizaron en cuarto lugar, mientras que de manera individual llegó a los dieciséisavos de final. También aquí comentan que él llegó y ya por la tarde estaba entrenando porque por ahí en septiembre va a ir un mundial, precisamente a la Copa del Mundo de Tokio, Japón. Y viene también una fotografía que dice un canto para Chabela, a pesar del fallecimiento de la cantante. Alto ahí, cumpleo. Que artistas Baja California. Ayer no se haga, cumpleo. Ayer veníamos escuchando el radio en el carro ahí. Precisamente. Y hoy viene, ¿cómo se llama? ¿Qué dijo? ¿Viene cantando quién, dijo usted? Sí, es que veníamos escuchando el programa de este. Arturo Galván. Arturo Galván. Y yo escuché a alguien que estaba cantando y le digo, ah, caray, Martín Urieta está cantando. Puso Martín Urieta, le dije al Víctor. Y Víctor saltó la cargajada. Compañero dice, es Chabela Vargas. Lo que pasa es que. ¿Por qué se burló, cumpleo? No, no, lo que pasa es que yo, sinceramente, yo pensé que estaba cantando Martín Urieta. Y como que tienen un similar, así, un parecido, ¿no? Porque Martín Urieta es el que le compone, es muy buen compositor. ¿Cómo canta más o menos, cumpleo? Y le ha compuesto a este, aquí a. Falta muy, con mucho dolor, ¿no? A Vicente Fernández, sí, sí. A verdad, da un pedacito ahí, compañero. Por ejemplo, dice, hablando de mujeres y traiciones, se fueron acabando las botellas. Dígale, compañero, está suave. Así canta, así canta. Así canta. Lo están viendo en la tele, compañero, va para adelante. No, no, no. Y, este, bueno, así canta. Uy, qué cumbroso, ¿no? De ese tipo, ¿no? Bueno, hay marcianos, no hay marcianos. Ya hay una opción del Marte. Ahí los compañeros de Amanecer Ranciera le estaban, le estaban, bueno, le tiraron duro a la NASA, ¿no? A la NASA, ¿no? ¿No era así, Villa? Sí, efectivamente. Veníamos escuchándolos también temprano. Veníamos escuchándolos y notamos, ¿no? Que estaban. No dejan títere con cabeza, ¿no? Pero de la línea para allá, ¿no? Sí. No le tiran a mexicanos. Pero cuidado, porque, pues, aquí nuestro director general, Antonio Mesa, pues, es una persona muy, muy influyente, ¿no? Que tiene, a lo mejor, conocidos hasta allá en la NASA, ¿no? Igual hasta le van a pedir a Antonio Mesa. ¿Qué pasó, compañero? No se me... Antonio Mesa. Antonio Mesa es respetuoso, la libertad de expresión, compañero. No, no, sí, pero, o sea, sí fue muy curioso, ¿no? Estar escuchando que le empezara a tirar a la NASA, ¿no? Como que tu mismo que estuve escuchando que se fuera... Que estaba gastando mucho dinero. Le decían a poner un letrero allá afuera, ¿no? Para que ya dejara... Que sin que nos beneficiara, que anduviera una sonda allá. Quien le estuvo dando jugada a esta nave fue Guadalupe Acuña en su Facebook. ¿Qué dice Guadalupe Acuña? Curiosity, se llama la nave, ¿no? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Estuvo subiendo fotografías? Se quería apuntar... Es un fantasioso, él. Y algunos comentarios. Se la lleva observando el firmamento, ¿no? Se quería apuntar en el primer viaje a Marte. Así es. ¿Tú crees, Gustavo, que podrá llegar un burro a Marte? No creo. ¿Por qué no? Lo dudo mucho. Oye, ya ando un chango en una nave. Vámonos, un corte, pues. Ja, 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 ja. Yo a lo mejor, no creo que vaya. ¡Hey, hey, hey! ¿A dónde estás peinada? ¡Hey, hey, hey! Dime dónde trabajas. ¡Hey, hey, hey! Dime cómo te llamas. ¡Hey, hey, hey! Y qué sabes hacer, me gusta mucho el baile, me subo el tubo a tubo, me salgo table, table y soy profesional, me gusta mucho el baile, me subo el tubo a tubo, me salgo table, table y soy profesional. Y hey, 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 a lo que estás peinada, hey, 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 dime dónde trabajas, hey, 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 dime cómo te llamas, hey, 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 para irte a visitar, trabajo en la botana, me subo el tubo a tubo, me salgo table y soy profesional, trabaja en esta ronda, me subo el tubo a tubo, me salgo table y soy profesional. Ok, a ver, pica, ¿quién es lo que sabe hacer, chiquillas? Ahí se ve y dice, tubo, 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 abajo, 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 uno, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! 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 apoyo para el mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que pese a que se ha hablado de que Felipe Calderón ha querido destruir a los sindicatos, por donde sí el Partido Nacional ha querido destruir a los sindicatos, pues ha tenido que ceder ciertos terrenos para poder adquirir otros. Ven para levantarte, le gritaron a Armando Sánchez Esquibes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, esta cámara que tiene un hombre más largo que un millón de pesos de chorizo. ¿Por qué le dijeron eso ayer a Armando Sánchez Esquibes en el Centro Estatal de las Artes, Eduardo Villa? Porque dio un tremendo tropezón en pleno presidio, cuando estaban dando la presentación de las personas. Primero, ¿qué había? ¿Qué es lo que había primero? Era un evento en el CEART, en donde se presentaron experiencias y vivencias de gente que le han cometido un delito, ha sido víctima de un delito, y pues cómo le ha respondido, o cómo le ha resuelto. En el marco del nuevo sistema de justicia penal, que el 11 de agosto va a cumplir dos años de edad. Sí, dos años de la implementación. Hablaron ahí diversos casos, entre ellos, de una señora que comenzó a llorar por recordar una violación a una de sus hijas y varios delitos de esa índole. Y pues había gente de la Policía Ministerial, trabajadores de la Procuraduría en general en dicho evento, y pues a la hora de la presentación de los que estaban en el presidio, el Procurador del Estado, Rommel Moreno. El Atlético Procurador. El Atlético Procurador, Rommel Moreno. El perfumado. La subprocuradora. La subprocuradora. Qué acto, compañero, ya. Ahí ya está insultándolo, compañero. No, para nada. Y cuando, Arnoldo Castilla, y cuando tocó presentar al presidente de Canirac, pues para sorpresa de todos, ¿no? Algunos incluso creyeron que había habido un atentado por la forma tan agresiva en la que cayó, pues parece que cuando se paró, intentó... Sí, pobrecito, pues le dio vergüenza. Intentó sentarse y se le movió la silla, y fue a dar un golpe casi como el de Carlos Bustamante, ¿no? En uno de esos videos, no sé si lo hayan llegado a ver en un tropezón que dio, y pues hubo un silencio, ¿no? Hasta eso que hubo respeto por parte de la gente y no comenzó a reírse, ¿no? Pero, pues sí... Pero el alcalde de Tijuana nomás se desapareció de la mesa, se perdió, y pero el reciente ahora del rey Juan Carlos, ¿no? El de España, que se cayó también ahí. Que hasta ha sido motivo de burlas en redes sociales. Sí, así es. Sí, ¿no? Pues eso fue el evento, ¿no? Ahí estaba el Procurador del Estado y habló sobre diversos temas, ¿no? En especial del narcomenudeo, que ha causado mucho furor o mucha preocupación por parte de diversos actores políticos. Bueno, Carlos, ¿Alicia Martínez quiere ser regidora o quiere ser diputada, la lideresa del sindicato? Está congelada. Que está congelado el video ahí. ¿Qué pasa ahí, Jorge Ponce? Bueno, este... Ahí nos... Hubo distracción. Alicia Martínez. Tengo entendido que quiere ser regidora, ¿no? Este... Pero a lo mejor trae intenciones a ver qué miras tenga o qué planes tenga este Alicia Martínez. A lo mejor es una diputación local o a lo mejor es precisamente esa regiduría, ¿no? Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, el sindicato de burócratas ya tiene asignado, o no, podríamos decir, la regiduría ahí. Hay que recordar que en otras ocasiones se han querido tener alguna candidatura a diputados. También se va a empezar a mover, me imagino, el profe, el que fue dirigente municipal aquí del PRI. Entonces va a haber varios aspirantes de exdirigentes del sindicato, ¿no? Yo creo que por ahí, quién sabe si les vayan a querer hacer el gambalaje, ¿no? Porque como son todos sindicalizados que les vayan a decir la cúpula del partido, bueno, ¿qué quieres? ¿Diputación o regiduría? El problema de la diputación es que, pues, se va a estar dividido, o van a estar aspirando varios, y en la cuestión de la regiduría, pues, le tocaría exclusivamente al secretario general, ¿no? Aquí de Mexicali. Sí, prácticamente es el brinco obligado, ¿no? Que tienen en la carrera política. Sin embargo, ya, de hecho, Carmen Frías, ¿no? En alguna ocasión intentó ser diputada, creo, federal. Federal, exactamente. Si no recuerdo, dar el brinco, ¿no? Desde jefa de sindicato a diputada federal, y pues, no le salió muy bien, ¿no? Pero, pues, ya digo que es el cambio obligado, ¿no? Creo que tendría más posibilidades Carmen Frías de aspirar a una, de esa línea, de aspirar a una diputación federal, a una diputación local, a diferencia de Alicia Martínez, ¿no? Quizá está negociando buscar una diputación para que al final le dejen segura la regiduría. Inclusive, no, no, no es tan segura tampoco la regiduría, ¿eh? Porque eso, y en las últimas dos o tres procesos internos, se las han querido quitar, entonces se han tenido que fajar los, los sucesivos dirigentes del sindicato para que le respeten esa posición, ¿no? Sí, ahora medio mundo quiere ser regidor en el PRI, hasta Luis Cervantes, Luis Cervantes dice que ya está listo, que ya tiene camiseta. Luis Cervantes. Luis Cervantes, que le vieron. Va llegando, nos está llegando aquí vía Blackberry, la, el, el, el parte, el parte policiaco, ahí veintiséis detenidos en el curso, veintiséis, veintiséis detenidos por delito, ciento tres por faltas, por faltas, de los cuales diez fueron al combate al narcomenudeo, con veintitrés dosis decomisadas de de Jais, marihuana y heroína, tres órdenes de aprehensión cumplimentadas, eh, hubo un robo con violencia a comercio en abarrotes de Pueblo Nuevo, la propietaria de setenta y dos años, eh, se dice que se introdujeron dos sujetos, uno de veinticinco y otro de quince años, la amagaron con arma de fuego, se llevaron cerveza y se dieron a la fuga en un lumina verde, se detectan en circulación y son capturados con el producto, no se encontró el arma en casa, no se encontró el arma, en casa magna, eh, por la avenida Cedesol, hubo un robo con violencia a un joven de veintinueve años, se resistió al robo y le hicieron un disparo en un glúteo, fue trasladado al IMSS para su atención, los responsables, eh, eh, fugas, se dieron la fuga en motocicleta, se está trabajando en su captura, dice el parte ahí, muchas gracias a Marco Antonio Carrillo Maza, director de seguridad pública municipal, por ordenar que se nos haga llegar esta información, eh, generalmente esta información, fíjense, las mandan ya tarde, son como las nueve, pues ya no, ya no es útil en cuanto a transmitirla a nuestro programa, pero muchas gracias a Marco Antonio Carrillo Maza. Bueno, en el caso de, de, de Alicia Martínez, y hay un pique, yo, y María del Carmen Frías, ya los burócratas ya se acostumbraron a ser liderados, eh, que sean, ser dirigidos por hembras, ¿no? Hay que recordar que la primera mujer que incursiona como pastora de este sindicato fue Rosalena Flores Velarde, la entrega, luego siguió la diosa de la cumbia, María del Carmen Frías, ¿no? Y actualmente, Alicia, Alicia Martínez, es la que pastorea a este poderoso sindicato que tiene más de seis mil integrantes. Imagínate que nada más pagaran un peso de cuota sindical, seis mil pesos diarios irían a la caja, ¿no? A la caja del sindicato, pero pagan mucho más, así que también es un sindicato económicamente poderoso, el que encabeza Alicia Martínez, eh, quien aspira a ser diputada ahora, dicen, y cuando, y lo que le ofrece, lo que le tienen reservado en la, tradicionalmente, el PRI, es al, al, al líder en turno del sindicato de los burócratas, es una riguría. Vámonos, pues, a un corto, nos dice Mercedes Miramontes. ¡Vámonos! 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 ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas ¡Eh, eh, eh! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile, me subo al tubo a tubo Les hago a paywall, paywall y soy profesional Me gusta mucho el baile, me subo al tubo a tubo Les hago a paywall, paywall y soy profesional ¡Eh, eh, eh! A los pernas peinadas ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas ¡Eh, eh, eh! Para irte a visitar Trabajo en la botana, me subo al tubo a tubo Les hago a paywall y soy profesional Trabajo en el tarraga, me subo al tubo a tubo Les hago a paywall, paywall y soy profesional ¡Ok! A ver, pita ¿Quién es lo que sabes hacer, chiquilla? Ahí se ve, dice ¡Tubo! 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 ¡Abajo! 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 ¡Tubo! 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 ¿Cómo anda la izquierda en Baja California y en el país? ¡Carlos Ivanovich! ¡Está distraído, Carlos! ¿Cómo anda la izquierda, Enrique? Enrique Gustavo Mendoza Batis A ver, Pedro, ¿qué estaba distraído ahí? No, estaba distraído, este, resulta que ahorita a las nueve va a ser un partido de fútbol El de, el que tengo, México espera, ¿no? Su cuerpo estaba aquí, pero su mente estaba en otro lado, Pedro México contra Japón, precisamente a dar el salto Dice, México necesita un triunfo sobre Japón esta mañana Para asegurar su primera medalla olímpica en fútbol Giovanni Dos Santos confía que así será O sea, que va a haber un partido El país que ríe y luego truena ¿Cuál es? Japón ¿Cómo está ahí este asunto, Carlos? Relacionado con Enrique Hurtado De Mendoza Batis ¿Cómo anda la izquierda en Baja California? Él fue vicerector, fíjense, de la Universidad Autónoma de Baja California Y ha querido ser presidente municipal Y no ha podido Y habla de la izquierda Exactamente, y entre esto, aquí, entre lo que habla de la izquierda Dice que él no es partidario de una alianza, ¿no? Dice, no puede haber dos partidos que ideológicamente siempre han estado en contra, ¿no? Y dice que, pues no, no está muy de acuerdo en una posible alianza o coalición, ¿verdad? De la izquierda con el Partido Opción Nacional Y parece que hay una corriente Que se está creando, ¿no? En contra también de esta alianza, igual que en el PAN Aquí al menos hay gente que es congruente Porque sí, efectivamente Ideológicamente son como el agua y el aceite Y se ven mal, y esto a la izquierda Principalmente más que a la derecha Totalmente más que alianza lo otro